Hola, bienvenidos a mi canal, soy Yui Mora. Hoy te voy a estar hablando sobre la nueva plataforma del Signe, la cual entró en vigencia el pasado 4 de junio. Yo les hice un video anterior sobre cómo solicitar la prórroga paso a paso y les hablé de la nueva vigencia de pasaportes. Pero en este caso lo que voy a hacer es hablarles sobre la nueva plataforma, cómo solicitar el pasaporte nuevo desde el extranjero, además qué hacer si te aparece el famoso error PHP, cómo anular tu pasaporte por robo, pérdida o porque se te acabaron las hojas, así que te aconsejo que te quedes hasta el final de este video para que veas todos estos tips y el paso a paso de cómo se hace. Si no te has suscrito, suscríbete, activa las notificaciones, dale like a este video y comparte para que llegue a más personas. Sígueme en redes sociales de Instagram como soy-yulimora y Facebook como yulimoraarriba. Para comenzar a hablarles de la nueva plataforma que entró en vigencia el pasado 6 de junio, vamos a mostrarles cómo se ingresa. Ya no se ingresa con el correo electrónico. Ahora, como pueden ver, se ingresa con nacionalidad, cédula y el código de validación. Otro de los cambios es que puedes anular tu pasaporte. En la opción de anulación de pasaporte puedes cerrar el trámite. Antes de realizar cualquier solicitud, deberás verificar el estatus de trámite y ver si todos los cheques están completos. En este caso, el trámite no está completo. Por lo tanto, vamos a la opción de cierre de trámite. Hacemos clic en el botón cerrar. Posterior a esto, verificamos y ya nos van a aparecer todos los cheques. Esto quiere decir que el trámite fue realizado exitosamente. Ahora también vas a poder modificar tu usuario y las preguntas de seguridad que quizás ya olvidaste. Ahora sí, para solicitar el pasaporte, nos vamos a la opción pasaporte en el extranjero, pasaporte consular. Nos va a pedir que verifiquemos el correo electrónico. Nos llegará una clave, vamos a ingresarla. Luego nos pide verificar el número telefónico. Nos llega una clave y posterior a esto que lo verifique, ya nos va a pedir que hagamos el registro para la solicitud de la cita. Nos van a aparecer dos botones, uno verde para solicitar la cita de adulto y uno azul para solicitar la cita para niños. Luego ingresas todos los datos y le das en el botón registrar. El famoso error PHP, este suele salir en la página cuando estamos registrándonos, donde estamos ingresando todos los datos y le damos a registrar, ahí sale el error PHP. No volvamos a cargar todos los datos porque se nos va a duplicar y nos va a dar un error. Lo que debemos es refrescar y cargar otra pantalla y ver si aparece o no aparece los datos cargados. En este caso podemos verificar que si aparecen los datos, les va a salir con una X roja que quiere decir que falta realizar el pago. Seleccionamos allí donde están las tarjetas, le damos continuar, luego colocamos el lugar donde estemos, en este caso Centro y Suramérica, le damos continuar, ingresamos los datos de la tarjeta, continuar y nos va a salir que ya fue realizado el pago exitosamente. El error PHP también suele salir cuando hacemos el pago. A veces cuando realizamos el pago nos sale el error PHP. Debemos volver a repetir todos los pagos y quédense tranquilos que no les van a volver a cobrar. Es simplemente que como que se cae la página y luego vuelve a cargar. Es importante que sepan que el check del pago no es inmediato. Este puede salir a la hora, a los dos días, a los 15 días, puede tardar hasta 30 días. Así que esto va a depender del sistema y de cuándo se vaya actualizando. En este caso este pasaporte se solicitó el sábado al mediodía y el sábado en la tarde ya tenía el check del pago resuelto. Espero haberles ayudado con este paso a paso y con los tips que les acabo de dar. De todas formas, en uno de mis videos anteriores les hablo de cómo solicitar la prórroga si estás en el extranjero. Por si no es tu caso un pasaporte nuevo, sino una prórroga. Les recuerdo que las prórrogas son solo para pasaportes emitidos del 2016 en adelante. Si tu pasaporte es anterior al 2016, es decir, del 2015 o anterior, debes solicitar un pasaporte nuevo. Algo muy importante es que en aquellos países donde no hay consulados o embajadas por todos los temas políticos, ya podemos hacer la solicitud de la prórroga a domicilio. Entre ellos están los siguientes 10 países. Colombia, Estados Unidos, Costa Rica, Brasil, Nicaragua, Honduras, Canadá, Guatemala, Paraguay y El Salvador. Recuerda suscribirte, activar las notificaciones y seguirme en mis redes sociales de Instagram como soy-yulimora y Facebook como yulimoraarribas. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!